Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Síntesis Noticias. Soy Ivonne Hernández, es un gusto que me acompañe. Lo invito a que esté con nosotros durante los siguientes 30 minutos porque haremos un recorrido por lo más relevante de la información. Así que quédense con nosotros porque aquí iniciamos. Gracias por estar con nosotros en Síntesis Noticias. Mira, les recuerdo que estamos transmitiendo por la señal abierta de televisión en el 50.6 en el Condado de San Diego y en Baja California por el canal 71 de Easy. También puede mantenerse bien informado a través del www.sintesistv.com.mx o en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Instagram y en la plataforma YouTube. En todas nos encuentra como Sintesis TV. ¿Qué le parece si vamos con la información del tipo de cambio? El tipo de cambio interbancario usted lo encuentra a la compra en 19 pesos con 35 centavos y a la venta en 20 pesos con 46 centavos. En las casas de cambio usted encuentra la compra en 19 pesos con 30 centavos y la venta en 19 con 58. Entramos de lleno con las noticias. Mira, el incendio de 4 mil 243 acres estalló al este del Condado de San Diego y continúa activo. El siniestro ha provocado evacuaciones, cierres de caminos, así como cierre de la Garita Internacional de Tecate. El fuego sigue amenazando a las comunidades de Barrett y Potrero. Múltiples agencias de bomberos permanecen en el lugar para sofocar las llamas y proteger estructuras desde la noche del miércoles. Autoridades estadounidenses ordenaron desalojos inmediatos en las zonas más cercanas al fuego como Barrett, Lake Road, Coyote, Holy Road, así como Potrero y Dulzura. Las llamas iniciaron el miércoles alrededor de las 2 de la tarde como un incendio de maleza entre la carretera 94 y Barrett Lake Road de entre 2 y 3 acres que alcanzó los 1.400 en solo tres horas. Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que la Garita Internacional de Tecate permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Y mira, en relación con este tema, las autoridades del municipio de Tecate descartaron al momento la posibilidad de riesgo por el incendio registrado precisamente en Barrett, California. A pesar de ello, se encuentran preocupados por la calidad del aire que podría ser nociva para la salud y el impacto económico por el cierre de la garita. En conferencia de prensa, el alcalde de Tecate, Darío Benítez, señaló que las condiciones del viento cambiaron el curso del incendio, pero están preparados por cualquier situación que pudiera presentarse. Al respecto de la decisión de CBP por un cierre de la garita derivado de la dificultad del acceso por la carretera 94, comentaron que miles de tecatenses cruzan diariamente por ella y se han visto en la necesidad de viajar hasta Tijuana para poder acceder por la garita de Otay a fin de realizar sus actividades cotidianas. Las autoridades del CBP tomaron la decisión de cerrar la garita. Esto tiene un impacto muy fuerte en la economía de la ciudad. Sabemos que son miles de tecatenses los que diariamente tienen la necesidad de cruzar por esta garita, no solamente por actividades económicas, sino también muchos de ellos porque tienen a sus hijos en escuelas, en la escuela aquí al cruce de la línea. Y bueno, pues hemos estado informando a los ciudadanos méxico-americanos que se preparen con antelación por aquello de que tengan que estar cruzando por la garita de Otay, que es el punto más cercano de cruce disponible ante el cierre preparatorio que hicieron las autoridades del CBP. Por su parte, el coordinador de protección civil y bomberos, Enrique García, informó que aunque no ha sido necesaria su intervención, se encuentran en pre-alerta con 72 elementos divididos en diferentes turnos y con las máquinas listas. Hasta el momento, las autoridades educativas no han instruido una suspensión de clases, por lo que éstas continúan de manera regular. Tampoco se ha emitido algún comunicado del tiempo que durará el cierre de la garita. Afortunadamente, al momento, no ha sido necesaria la activación de combate a incendios, pero sí las técnicas de prevención. Como bien lo mencionaba el alcalde, lo primero fue hacer los comunicados necesarios para evitar que la ciudadanía salga. De ser necesario salir, la protección de ojos, la protección de las vías respiratorias es muy importante, ya que la calidad de aire y por deficiencia de oxígeno, eso se ve afectado mayormente en las personas mayores y con patologías respiratorias. Y mire, en relación con el tema, una densa capa gris se comenzó a observar desde la tarde noche de miércoles en el municipio de Tecate. Y seguido de ella, la caída de ceniza alertó a los residentes del lugar del fuerte incendio forestal en Barret, California, que amenazaba con alcanzar el pueblo mágico de Tecate. Residentes señalan que durante la temporada de incendios están acostumbrados a situaciones de este tipo. Sin embargo, en esta ocasión, el cierre de la garita los sorprendió, ya que algunos de los visitantes tuvieron que pasar la noche en la ciudad. De la línea divisoria estaba muy cerca, caí aquí ceniza. Comenzó a media tarde, ahí como a las 4 o 5 de la tarde. A las 10, 11 de la noche, se veía mucho humo y se fue extendiendo hacia el este, rumbo a Mexicali. Bueno, es un contratiempo porque llegas y si está cerrado, pues tiene uno que regresarse, el que viene para, te compras o a turistear a Tecate por unas horas, pues hay gente que debe haber tenido que dormir aquí. Supongo, no, no me consta. Pero es un hecho que debe haber quedado gente aquí que debe haber tenido que dormir. Lo que tendremos al pendiente es la información acerca de este incendio y todas las actualizaciones que se estén dando a lo largo del día. Usted puede ingresar a la página www.sintestv.com.mx o a Facebook para buscar más detalles. Y mire, le vamos a presentar el Twitter del día en 280 caracteres. El incendio forestal de rápido avance en la zona rural del este del condado de San Diego obligó a las familias a dejar sus casas. Sin embargo, hicieron un llamado a la población para no dejar a sus mascotas. Por ello, organizaron distintos refugios para resguardo. Las mascotas también son parte de la familia. Gracias al increíble equipo de SDGMain por albergar y cuidar a las mascotas en nuestro refugio de la Cruz Roja, que evacuaron con sus dueños como resultado del Border 32 Fire. Escribió a través de Twitter la Cruz Roja Americana, región del sur de California. El incendio se produjo alrededor de las 2.15 de la tarde del miércoles cerca de Barret Junction a unos pocos kilómetros al noroeste de Tecate, haciendo que varios residentes cercanos a Barret Lake Road, al norte de la ruta 94 del estado, se apresuraron a evacuar. Es momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros porque tenemos más información. Gracias por ver el video. Las clases de ahorro en ley no tienen mucha ciencia. Es frescura, mejores precios y ofertas, ofertas, ofertas. 3x2 en harina tradicional Gamesa. Producto Lactonútil 3830. Bebidas Jumex 4x1090. Las clases de ahorro en ley son muy fáciles. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Longo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. El Ayuntamiento de Tijuana te invita a la Primera Feria Internacional Gastronómica y Cultural, este 6 y 7 de septiembre, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en Palacio Municipal. Asiste y disfruta los platillos y artesanías de las personas migrantes que contribuyen enriqueciendo la diversidad cultural de nuestra ciudad. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos de regreso con más información. Este 3 de septiembre, Grand Hotel Tijuana lo invita a disfrutar de Elvis en concierto por Scott Bruce. El evento se llevará a cabo en la terraza de Grand Hotel, sección alberca. Para más información se puede... Clientes 664-681-700 o al 664-compratusboletos.com Así que no se pierda la oportunidad de revivir y disfrutar del rey del rock and roll, Elvis en concierto por Scott Bruce en Grand Hotel Tijuana. Boletos para ustedes. Así es, boletos gratis. Quédense muy al pendiente de la programación de síntesis TV porque, ¿qué cree? Tendremos boletos para ustedes. Así es, boletos gratis. Así que manténgase al pendiente que más adelante le explicaremos la dinámica. Y regresando con la información, este jueves el termómetro alcanzó temperaturas de 37 grados centígrados en Tijuana. Se reporta como el día con más calor durante esta temporada en la región. Los incendios cercanos se han provocado que la sensación térmica sea aún mayor. Ante la alerta emitida por la Dirección de Protección Civil, la Dirección Municipal de Salud pide a la población mantenerse hidratado y no exponerse al sol para evitar deshidrataciones o golpes de calor. Según los modelos meteorológicos, se pronostica que las temperaturas altas continúen durante el fin de semana. Estas oscilarán entre los 33 y los 36 grados hasta el próximo domingo. Sí, como bien lo dices, la alerta que emitió Protección Civil es no exponernos al calor durante un horario de 11 a 4 de la tarde, ya que los rayos del sol son mucho más intensos, lo cual nos puede provocar un golpe de calor, deshidratación, dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea. El estar en constante hidratación, aun cuando no presentemos sed, eso es muy, muy importante, cuidar a nuestros niños y ancianos, personas que presenten enfermedades crónico-degenerativas, lo que es diabetes, hipertensión. Estar muy, muy al pendiente de cualquier síntoma que puedan presentar, el usar bloqueador constantemente, mantenernos en lugares frescos, con sombra, el no consumir bebidas alcohólicas, ya que el consumir bebidas alcohólicas hace que nuestro calor corporal aumente. Es muy importante seguir estas recomendaciones, ya que los días que restan de la semana, pues seguirán con altas temperaturas, todavía hasta el próximo domingo, así que tenga sus precauciones y mucho cuidado. Pasando a otros temas, con una inversión de 160.2 millones de pesos, este jueves, el gobierno de Baja California puso en marcha las obras de modernización de la calzada Manuel Gómez Morín, en la que reemplazará completamente la carpeta asfáltica y se ampliará a tres carriles. La vialidad tiene una extensión de tres kilómetros. Arturo Espinosa Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial de Baja California, informó que en este proyecto, que forma parte del programa Respira, no será necesario cerrar completamente la vialidad y se tiene proyectado que esté concluida en 10 meses para mediados de 2023. Vamos a levantar lo que ya existe, no lo vamos a renovar, hay que levantar, cambiar lo que le llamamos la estructura de pavimento, se refiere a que vamos a quitar 60 centímetros, 30 vamos a recompactar y otros 30 de material nuevo y 8 centímetros de carpeta, para que tenga una durabilidad bastante importante. Con esta obra se busca fomentar el desarrollo de la zona sur de la ciudad, al contar con una vialidad que no solo sea efectiva, sino que también contribuye a mejorar la imagen urbana, ya que incluye áreas verdes y forestación con plantas endémicas de la región. Es que vamos a poder suscitar que se siga desarrollando la zona, se ha venido limitando este desarrollo y ven que sí hay bastantes buenos desarrollos para poder seguir esta parte sur de Mexicali, seguirla desarrollando en forma organizada. Así mismo la mejora de la imagen urbana, vamos a incluir lo que se refiere a la jardinería o áreas verdes, con ciertas combinaciones entre desérticas y áreas verdes, para que podamos tener un mantenimiento más largo plazo. Y ahora llega el momento de irnos con el avance deportivo. Es hora de tocar el tema del boxeo femenil, sobre todo con la tijuanense Paulette Valenzuela. La tijuanense va a tener acción el sábado 10 de septiembre en el Gran Hotel Tijuana. Es decir, que va a irse a otro compromiso, pero esta vez en el peso super mosca. Esto se debe a que en el entrenamiento estuvo dedicando la dieta, la preparación, todo el concepto en la división de los pesos mosca. ¿Por qué? Porque ella iba por una pelea de título, se iba contra Jackie Calvo. Hace unas semanas se estuvo negociando la pelea de campeonato de plata en contra de Calvo y ambas esquinas, es decir, los equipos de la heredera y de Jackie Calvo, aceptaron. Firmaron el contrato, pero al día siguiente la esquina de Calvo dijo que no iban a pelear. Así que todo se derrumbó para la heredera Valenzuela y tiene que buscar otro compromiso en esas divisiones, porque ya hizo todo el esfuerzo. Después de dedicar combates en el peso gallo, ya quiere buscar una oportunidad en otras divisiones. Si ya se quedó en ese peso, aprovecha en aceptar la siguiente propuesta, que es el 10 de septiembre, a 8 rounds en super mosca contra Itzel Reyes Grijalva. Una boxeadora con el récord de 3 triunfos, 7 perdidas, 2 empates. Es decir, es un buen arranque para Paulette Valenzuela. Pero era mejor si todo marchaba bien contra Jackie Calvo cuando ya tenían firmado el contrato en lo que es la pelea por el campeonato plata. Todo cambia de parecer, así que Paulette Valenzuela estará en la misma función que aparece Ángel Diablito Ramos, orgullo de Baja California, contra Francisco Charrito Gómez. Estén pendientes de más noticias en www.sintesistv.com.mx Pues ahí está la información deportiva con esto. Nos vamos a una pausa, pero regresamos en Sintesis Noticias. La población de residentes permanentes son los Estados Unidos. continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. El Ayuntamiento de Tijuana te invita a la Primera Feria Internacional Gastronómica y Cultural. Este 6 y 7 de septiembre, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en Palacio Municipal. Asiste y disfruta los platillos y artesanías de las personas migrantes que contribuyen enriqueciendo la diversidad cultural de nuestra ciudad. Viquésimo Cuarto Ayuntamiento de Tijuana. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos de regreso con más información aquí en Sintesis Noticias. Y precisamente hablando de información, si usted tiene alguna duda sobre la contingencia sanitaria que vivimos o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19, envíenos sus preguntas. Esto a nuestras redes sociales. Especialistas del Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de sus dudas de manera online. Y las respuestas serán publicadas en nuestra página de Facebook. No olvide seguirnos y mantenerse informado de lo que sucede en Baja California. Y bueno, como ya lo sabemos, las temperaturas han estado bastante altas, mucho calor. Pero si usted quiere hacer planes por los días que restan de la semana, ¿qué le parece si me acompaña a conocer el pronóstico del tiempo? En el municipio de Tijuana este viernes se registrarán altas de 33 y bajas de 20. El sábado máximas de 32 y mínimas de 20 con cielo parcialmente nublado en ambos días. El domingo habrá cielo despejado con altas de 34 y bajas de 23. El lunes habrá cielo parcialmente nublado con máximas de 30 y mínimas de 21. El martes esperan altas de 29 y bajas de 20 con cielo despejado. Con nuestros vecinos en San Diego este viernes se pronostican máximas de 28 y mínimas de 20 con cielo parcialmente nublado. El sábado tendremos un día parcialmente nublado con altas de 29 y bajas de 20. El domingo tendremos cielo despejado con máximas de 29 y mínimas de 22. El lunes espera un cielo parcialmente nublado con altas de 28 y bajas de 21. El martes se presentarán máximas de 27 y mínimas de 20 con cielo despejado. En el pueblo mágico de Tecate este viernes se contemplan altas de 38 y bajas de 24 con cielo parcialmente nublado. El sábado máximas de 42 y mínimas de 25 con cielo despejado. El domingo estará despejado con altas de 41 y bajas de 25. El lunes máximas de 37 y mínimas de 23 con cielo parcialmente nublado. El martes se registrarán altas de 38 y bajas de 23 con cielo despejado. En Mexicali este viernes esperan altas de 44 y bajas de 30 con cielo despejado. Así continuará el día sábado con máximas de 44 y mínimas de 30. El domingo habrá cielo despejado con altas de 44 y bajas de 31. El lunes máximas de 46 y mínimas de 31 con cielo despejado. El martes se pronostican altas de 47 y bajas de 31 con cielo despejado. En Playas de Rosarito este viernes se presentarán altas de 25 y bajas de 20 con cielo parcialmente nublado. El sábado estará parcialmente nublado con máximas de 26 y mínimas de 19. El domingo estará parcialmente nublado con altas de 26 y bajas de 22. El lunes máximas de 25 y mínimas de 21 con cielo parcialmente nublado. El martes se contemplan altas de 23 y bajas de 20 con cielo parcialmente nublado. Finalmente en el puerto de Ensenada este viernes y sábado se registrará un cielo parcialmente nublado con máximas de 28 y mínimas de 22. El sábado máximas de 29 y bajas de 23. El domingo continuará el día parcialmente nublado con máximas de 30 y mínimas de 24. El lunes esperan altas de 24 y bajas de 21. El martes máximas de 26 y mínimas de 20 con cielo parcialmente nublado para ambos días. Pues ahí lo tiene usted, ya escuchó 44 en Mexicali, 26 en Rosarito y máximas entre 29 y 30 en Ensenada para el fin de semana. Así que insisto, no hay que tomarlo a la ligera. De verdad que hay que seguir las recomendaciones que emiten las autoridades. Y miren, pasando a otros temas, lo invito a que hagamos un recorrido por la información más relevante de lo que está sucediendo en la República Mexicana con el Bloque Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este jueves su cuarto informe de gobierno en medio de niveles históricos de inflación, obras que han sido cohesionadas y una propuesta que busca pasar a la Guardia Nacional a manos del Ejército. México registró 2.304 homicidios dolosos, un promedio de 74.3 al día, lo que coloca a dicho mes como el tercer más violento en lo que va del año. El servicio de administración tributaria reducirá e incluso cancelará el pago de las multas fiscales que hayan sido impuestas a quienes no cumplieron con sus declaraciones pendientes previas a 2022. Para obtener el beneficio, las personas deben estar al corriente con sus obligaciones. El trámite estará abierto hasta el 31 de diciembre de este año. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó y condenó el asesinato de Rosario Lilian Rodríguez Barraza, madre buscadora de Sinaloa. En un comunicado, la ONU de H. señaló que el hecho es una evidencia de la realidad que viven familiares de desaparecidos, quienes también son defensores de los derechos humanos. Las recientes lluvias que han caído en Nuevo León dejaron un saldo hídrico positivo y de cumplirse los pronósticos de más precipitaciones en septiembre, la recuperación de presas y acuíferos incrementará. Pese a que las lluvias han traído caos a los municipios metropolitanos y el área rural, también han significado un gran beneficio. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados señaló este miércoles en relación a la posible desaparición de la prisión preventiva que desamplicar una parte del artículo 19 de la Constitución por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación vulneraría la división de poderes y afectaría los intereses públicos fundamentales de las institucionales republicanas del Estado mexicano. Con 455 votos a favor, el panista Santiago Cres fue rectificado por el Pleno de la Cámara de Diputados como presidente de la Mesa Directiva para los ejercicios del segundo año de la 65 legislatura. Luego de rendir protestas, que él agradeció la confianza de sus compañeros para conducir los trabajos parlamentarios del segundo año legislativo. Este fue el resumen de lo más relevante de la información nacional. Pero ¿qué le parece si conocemos ahora lo que está aconteciendo alrededor del mundo con el resumen internacional? Una tercera persona falleció este miércoles en Argentina que estaba infectada con un virus desconocido que le provocó neumonía, mientras que tres personas más contrajeron la enfermedad, informó el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán. El deceso se trata de un paciente de 70 años que estaba internado y había sido intervenido quirúrgicamente tres veces por un problema de vesícula. Ravil Maganov, presidente del segundo mayor producto de petróleo en Rusia, Lukoy, murió este jueves tras caer desde una ventana de un hospital en Moscú, dijeron dos fuentes familiarizadas con la situación, convirtiéndose en la última en una serie de muertes repentinas e inexplicables de hombres de negocios. Las fuentes confirmaron los informes que el hombre de 67 años se había precipitado hacia su muerte. China acusó a la ONU de difamar al país y calificó el reporte sobre Xinjiang de ser una mentira fabricada por motivaciones políticas, después de que el organismo internacional concluyera que se cometieron crímenes de lesa en la humanidad en la zona y se violaron derechos humanos. La portavoz de China, Liu Yujin, sostuvo que el reporte difama y culmina a su país el tiempo que interfiere en sus asuntos internos. El ex primer ministro italiano Silvoni Berlusconi, de 85 años, se ha sumado a la avalancha de políticos que recurre a TikTok para traerlos a los votantes más jóvenes en las elecciones que se celebrarán en Italia este mes. Berlusconi, que introdujo en Italia el estilo americano de mensajería mediática cuando entró en la política en los años 90, comienza su breve video con un alegre Hola chicos, aquí estoy. El estado de Texas envió este miércoles a un grupo de 60 migrantes recién llegados a Chicago, mientras que el gobernador republicano Greg Abbott amplió su esfuerzo para facilitar los cruces fronterizos a sus oponentes políticos demócratas. Texas ha enviado a más de 7 mil migrantes a Washington y la ciudad de Nueva York desde abril, gastando alrededor de 13 millones en la iniciativa. Y bien, estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tiene algún problema legal o de inmigración? Llame a los abogados de Bankers Hill Uproom. Tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerde, Bankers Hill Uproom puede ayudarle. Llame al 619-230-0330 para obtener una evaluación de su caso sin costo. Están listos para atenderlo con honestidad y respeto. Tenemos que ir de nuevo a una pausa, pero regresamos con más que ese, con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Regresamos con el tiempo justo para despedirnos. Agradezco mucho el favor de su atención a lo largo de los días de la semana. Soy Ivonne Hernández y me despido, pero le recuerdo que tenemos una cita mañana. Y antes, le recuerdo, seguirán las altas temperaturas, así que por favor a utilizar bloqueador solar, ropa cómoda. Y ya mañana es viernes, veremos cómo siguen los planes. Que tenga usted una excelente tarde.